En el mundo de Java, vamos a explorar Un concepto clave que no puedes ignorar Mapa es el tipo colección singular Donde claves y valores van a resonar Crea tu mapa, inicialízalo ya Ash, map, train, map, enige lo que va Pon tus claves y valores sin parar En un mapa fácil de buscar Apealo, en Java vas a programar La prima roll, juntos van a estar No más vistas, donde todo buscar Con un mapa es más fácil y total Clique en métodos a usar Añade y recupera sin complicar Y te la conquiste, no te vas a equivocar Cada clave muestra un camino a trazar Si la noticia quieres evitar Las claves únicas debes respetar Un Ash, map, te puede ayudar Con un tema para orden guardar Matealo, en Java vas a programar La prima roll, juntos van a estar No más vistas, donde todo buscar Con un mapa es más fácil encontrar Así que recuerda este pequeño tour Apen, Java, un concepto superior Platicar y verás su valor En tus programas será lo mejor Gracias por ver el video